Música Desde la cultura Muchiki Chimú con el caballito de Totora hasta Carlos Dogni que trajo la primera tabla jaballa de nuestro país pasando por Sofía Mulanoich el deporte del surf nacional ha tenido grandes representantes al tenerse de calmar siempre nos hemos sentido la necesidad de domarlo, acercarnos y conectarnos con él y que mejor manera de hacerlo que corriendo a tabla acompáñanos en nuestra nueva parada acuática Música Hola Roberto, ¿cómo estás? estoy buscando algo que hacer en el verano y me han dicho que tú tienes la mejor escuela de Sof de acá más o menos cuéntame, ¿cómo nació en ti la pasión por el surf? Eso nació desde muy chico, desde que tenía 8 años viví en Miraflores y mi papá tenía preocupación que aprenda algún deporte y bueno, mi hermano ya surfeaba, la gente del barrio y tomó la decisión de aprender este deporte y así fue poco a poco hasta comencé a competir comencé a ganar y bueno y fue todo, agarrar todo el estilo del surf ¿Y cómo así se te ocurrió iniciar esta escuela? Esto tiene ya 22 años somos una empresa, somos la escuela más antigua en el Perú y nuestra idea es fomentar valores, principios a los jóvenes y principalmente enseñarles la metodología y enseñanza formamos campeones también para campeonatos pero también campeones para la vida porque escogen este deporte no solo para campeonatos sino también porque lo forma en el mar Cuéntame un poco, dicen que tu señora alumna muestra acá, Sofía ¿Cómo es ella? Ah, sí, bueno Bueno, Sofía Bolari fue una niña que empezó a los 8 años bueno, yo empecé en Punta Hermosa, ¿no? los primeros 8 años y después vine a trabajar al Instituto de Miraflores en sí, con Sofía, pues bueno era el tema, tenía las ganas, el arrojo la perseverancia de querer aprender y mejorar pero a la misma vez lo que trabajaba más yo es la parte técnica, ¿no? los ejercicios psicológicos, parte táctica ya cosas dentro de la competencia, ¿no? Bueno, ya me has dado ganas de querer aprender pero ¿neceso algún requisito en especial o algo? No, o sea, básicamente tienes que saber flotar ¿no? o nadar, lo básico y nosotros el primer día te paras, ¿no? entonces es la garantía que te da Olas Perú Entonces, para mi primera clase, ¿cuál tabla debería usar yo? Sí, normalmente una tabla de 10 pies que más o menos de 3 metros y eso es como pararte acá, digamos, en el suelo, ¿no? eso te va a ayudar, te va a poner más estable te va a ayudar mucho hay diferentes tipos de tamaño de acuerdo a tu habilidad depende de tu habilidad tu tamaño y tu peso de acuerdo a esas tres condiciones entonces ahí me toca una de esas chiquitas areneras no, las más chiquitas son las más inestables entonces tiene que ser más hábil en cambio las grandes, más pesadas son más estables te ayuda a poder pararte el primer día entonces la idea lo que hacemos en Olas Perú que es el primer día pararte me dijiste un nombre curioso para las grandes ¿cuál era? la Big Mama y si en esa no me paro ya es demasiado ya, ya, clase de boli bueno, es muy importante así como hay ejercicios para el fútbol para el básquet, para el bowling hay ejercicios específicos para surfear, ¿no? para corredores que son ejercicios de estiramiento ejercicios de abdominales ejercicios específicos para surfear que son importantes para calentar el cuerpo para tenerlo adecuado para hacer, digamos, los trucos o los movimientos a la hora que vas a entrar al mar para que no muere entonces así es, así es es importante más que morir es sobrevivir porque cuando flexiona la rodilla atrás es la fuerza y la mano adelante es el movimiento hacia donde quieres ir si va derecho o izquierda y la velocidad y la fuerza está en la pierna de atrás no, digamos, es el timón entonces es muy importante flexionar la rodilla atrás para que el movimiento sea más rápido y puedas sesgar a los costados ¿no? de la tabla cuéntanos ¿te ha gustado tu primera clase? sí ¿qué has hecho en tu primera clase? pues me ha dicho el problema que cogí alguna ola y lo he pasado muy bien ¿y has logrado pararte o todavía? bueno ¿un poquito? sí ¿y quieres volver a hacer otra clase o no? sí bueno, ya escucharon ella quiere entrar a otra clase y yo espero mi primera clase aún invitamos a todas las personas a que vengan a visitarnos nos pueden ver a través de www.holasperu.com a través de www.holasperu.pe que es la página web oficial de la escuela y que vengan a visitarnos a través del Facebook también de Holas Perú y puedan disfrutar realmente de estas lindas olas a través de www.holasperu.com